La Virgen de la Inmaculada Concepción es la patrona del distrito de Chala, aquí es celebrada cada 8 de diciembre con fe y devoción que caracteriza a los chalinos. La población de Chala se caracteriza por ser, en su gran mayoría, católica y vive en las fiestas con gran devoción. La Virgen es cargada en hombros y la procesión avanza por la plaza principal del distrito en la zona denominada Chala Sur. Hombres y mujeres se congregan y desplazan por las principales calles de la chala tradicional. Nos ha tenido la bendición y a muchísimos años nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancestros nos enseñaron a tener esta devoción, esta fe. El dogma de la Inmaculada Concepción es una creencia del catolicismo que sostiene que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que, desde el primer instante de su concepción, estuvo libre de todo pecado. Pero ¿cómo así llegó a convertirse en la patrona del distrito de Chala? Resulta que cuando estaba en la guerra de Ramón Castilla, venía de Arequipi, Necita, Bituaya, se vino por toda la zona de Camanático y llegó a Cachala, y aquí en Chala le dieron todas las Bituayas, la alimentación para que se continuara. Y en la zona de Tarapacá, que ahora pertenece a Chile en ese tiempo era Perú, en el desierto encontraron la imagen de la Inmaculada Concepción que está ahí, que es una imagen así casi recortada, aunque ya vestida, ya parece un ser celestial, pero en forma de mujer que es nuestra Virgen. Desde el momento que se instauró la Santísima Virgen en este distrito de la provincia de Carabelí, ha realizado varios milagros, muchos de ellos ligados con la salud y otros con pedidos especiales de los devotos, que ha conllevado que hoy en día sea una gran filigresía la que lo acompañe cada 8 de diciembre. Mira, yo soy casado con una mujer de acá de Cachala, y cuando vine me enamoré del pueblo, y me enamoré de la Virgen. Entonces, todos los años hago la peregrinación exclusivamente a verla, a orar por ella y entregarme completamente. Le tengo mucha fe, y para nosotros, los que vivimos esta emoción, estos días tan intensos, es muy importante lo que sentimos. Para mí cambió mi vida, yo tengo cargándole a 38 años a la Virgen. Desde los 15 años vengo cargando a la Virgen, y le tengo una fe, una devoción, y es más, he venido de Trujillo, y he oído a las 9 de la mañana por cargarla. Este niño salió de la mina, he venido en vuelo, y a Dios gracias que llegué por la Virgen. Pasan las horas, y llega la noche de víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Misas, luces y colores cierran el primer día de celebración de la patrona de Chala. ¿Esto qué suena, qué dice? ¡Para todo el Perú! ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué te marchaste sin decirle adiós? Ahora que sí. En el día central, antes de los actos celebratorios programados para homenajear a la patrona de Chala, decidimos visitar este distrito. Nos han contado que cuenta con playas hermosas, que no tienen nada que envidiar a las playas de la capital. Tanta caminata y nadar en el mar nos ha abierto el apetito, y fuimos en busca de un riquísimo menú marino, que nos ofrecen los diversos restaurantes de Chala. Estaba como para chuparse los dedos. Con el estómago lleno y el corazón contento de visitar las playas de Chala, regresamos nuevamente a la plaza principal de Chala Sur. Allí, se continuaba con los actos celebratorios de la Virgen de la Inmaculada Concepción en el día central. Los chalinos hacen sentir al visitante como si estuvieras en casa. De verdad que nos sentimos complacidos con la gente que es tan hospitalaria, pero no debemos irnos de esta parte de Arequipa sin conocer Puerto Inca, una playa que cuenta con restos arquitectónicos de los incas y se encuentra a 40 minutos de Chala. Chala es uno de los distritos de la provincia de Carabelí. Como han visto en este reportaje, cuenta con playas, hoteles, gastronomía y atractivos turísticos que usted como visitante no debe dejar de pasar la oportunidad de estar este verano con su familia en el distrito costeño que es acogedor y que tiene playas que nada envidian a las de la capital de la república.